Bueno, muy buenos días a todos. Estamos aquí hoy para presentar la cuarta edición de la carrera Arradrovaris con carácter solidario, una carrera que tiene como objetivo enseñar nuestro patrimonio, acercar el deporte a las fiestas de cartagenes y romanos y entre otras cosas darle un carácter solidario. Pero bueno, nosotros invitar a todos los participantes que volvamos a sacar a la calle lo máximo posible. El récord está en 1.100 personas que participaron en la última edición, pues a ver si consiguiéramos que fuesen este año 1.200 y así cada año un poquito más. Estamos muy ilusionados porque después de dos años podemos volver con nuestra carrera. Fuera de nuestras fechas, es una cosa excepcional de este año. El año que viene volverá a su origen, a mayo, y nada, invitar a todas las personas, como he dicho, que participen y nombrar también que tenemos la ayuda de la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma. No está aquí hoy Fran, pero bueno, que sepáis que sí que nos ayudan y que están conjuntamente con el Ayuntamiento y con la Federación, pues implicados en este proyecto. Estamos aquí en la presentación de lo que es la cuarta edición de Alagasa Durbali, una 10K, con la particularidad de que es una carrera nocturna, que va por todo el centro de la ciudad, toca las cinco colinas de Cartagena, toca el Teatro Romano. Es una carrera arqueológica, cultural y deportiva. Desde Federación de Tropas y Legiones invitamos a la ciudadanía a que se apunte a la carrera y que colabore en dicha carrera. Este año, como ha dicho el presidente, las tres asociaciones beneficiarias de los beneficios de la carrera son Afibrocar, Endiometrosis, Endomás y Prolán. Y nada, pues por la mañana sí deciros que habrá el senderismo clásico que se hace a las 10 de la mañana desde la Plaza San Francisco. A las 7 de la tarde habrá, a las 19.00, habrá una carrera de 2K, de 2 kilómetros, donde se será para los niños. Y ya a las 8 y media de la noche, que es la puesta de Sor, de ese día, la carrera 10K de la ASA a Trubal. Pues desde aquí ya digo, invito a la ciudadanía a participar en dicha carrera. Esta prueba está muy esperada. Llevamos dos años sin poder con el parón de la desgraciada pandemia. Y espero que sea todo un éxito de participación. Esa carrera nocturna que aceleraremos el próximo día, 10 de septiembre. Hemos desmarcado un poco de las fechas de cartageneses y romanos, pero por cuestiones excepcionales. Y nada, animaros a todos a participar. Hasta el miércoles todos los cartageneros y otros oyentes de la región de Murcia tienen la oportunidad de participar en esta carrera, enmarcada dentro de las fiestas de cartageneses y romanos. Unas fiestas que tenemos muchas ganas de que lleguen ya. Estamos deseosos de que se empiece, de que el fuego sagrado se arda y que empiecen las fiestas. ¡Gracias!